Si, si El FMI tiene el poder sobre el país que no tienen para comer, organismo genicamente modificado, cobay humano en lo que como, bombardeo de populación entera, golpe cirurgical sobre el país sin decir la razón, es mentir sin decir la razón, iba a ir, robar a un país, de cortar a su raíz, de lo digo de París. Soy una vela, luchando contra el viento, ve mi alma y sabe lo que siento, mucha pobreza, estoy inquieto, en tanto momento, en tanto momento, soy una vela, luchando contra el viento, ve mi alma y sabe lo que siento, mucha pobreza, estoy inquieto, en tanto momento, en tanto momento, el tiempo pasa, no cambia nada, en este mundo, eso no para, terminator, gobernador, política de matador, por el dinero. ¡Gracias! 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 Gracias.